¿Qué? ¿Qué? Yo... Perdóname, Raquel, pero no puedo seguir engañándome. Te amo. Nunca he dejado de amarte. Cada vez que te veo quiero abrazarte, besarte, protegerte. Quiero que estemos juntos, Raquel. Yo estoy casada. Gerardo... ¿Lo amas? ¿Estás enamorada de tu marido? ¿Yo? Yo sé que no eres feliz con él. Tus ojos están llenos de tristeza. ¿No eres la misma mujer alegre y amante de la vida que yo conocí? Vamos, Raquel, sepárate de Gerardo. Date la oportunidad de ser feliz. No tienes que vivir en el dolor y en la culpa. Castigándote por algo que pasó hace años. ¿Qué hiciste para sobrevivir? No, no es tan sencillo. No conoces a Gerardo. Él es capaz de... de cualquier cosa. Es posesivo, explosivo, celoso. Contrató a un detective para investigarme. ¿Gerardo hizo eso? Sí. Y lo hizo a través de... de alguien del pasado. Horacio Villarreal. Ahora él está muerto, pero... el detective me apareció y me está chantajeando para decirle a Gerardo toda la verdad. Yo te voy a ayudar. Vamos a salir juntos de todo esto. Confíenme. No, no. No voy a dejar que mueras de tristeza, atrapada en una relación sin amor, con un hombre que no te merece. Estoy dispuesto a luchar por ti, Raquel. José Ignacio quiere la custodia del niño Sotomayor. Me lo acaba de decir. De hecho, hoy iba a visitarlo. Todos son unos inútiles. Bueno, mis hijos. José Ignacio se volvió un idiota blandengue, peor que Junior. Ya no tiene respeto ni por él mismo. Y para serle honesto, no creo que cambie su decisión. Pues entonces que se olvide de heredar mi fortuna. No le voy a dejar a su nombre ni un solo centavo, ni a Lucía tampoco. Todavía sigue sin aparecer. Bueno, quizás se comunique con ustedes, ¿no? No, no lo va a hacer. Es una orgullosa que quiere ganarse la vida por ella misma. Pues que se la gane. Yo estoy completamente seguro de que no le pasa nada. Solo está huyendo de mí. ¿Por qué no se apoya en Junior? Junior. Ay, ese es un bueno para nada. Ay, mira, ¿sabes qué, Sergio? Mira, vete, vete, vete. Vete, porque hoy ha sido un día terrible. Anda, déjame solo. Antes de que la apague contigo. Perdón. Adelante. Disculpe, señor Altamirano. Me urge platicar con usted. Sergio, déjanos solos. Siéntese. Gracias. ¿Quiere un café? Ahora no, gracias. ¿Y ahora qué pasa, detective? Tengo unas pistas muy sólidas del asesino de Horacio Villarreal. Tenemos que buscar abogados que te defiendan en caso de que decides iniciar un proceso de separación. Yo jamás pensé en separarme. Bueno, no te estoy presionando. Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo. Claro que en este momento la ayuda que puedo darte es limitada. La fiscalía ha decidido iniciar una investigación en mi contra para determinar si soy cómplice o no de Rosa por el caso de estafa agravada. ¿Qué? La orden del tribunal incluye la confiscación de todos mis bienes, el cierre de mi clínica. No puede ser. Y yo aquí preocupándote con mis problemas. Ya te dije que tus problemas no significan una carga para mí. Yo sé que todo esto se va a aclarar. Lo de mi clínica, lo de mis bienes, todo va a salir bien. Mis abogados ya están trabajando en este caso. Me gustaría ayudarte. O tener por lo menos tu optimismo, tu calma. ¿Sabes qué me da calma? Decirle verdad. Por ejemplo, en este momento, decirte después de tantos años que te sigo amando. Pues sí. No se necesita mucha valentía para decir la verdad. No todos somos como tú. Raquel, dime. ¿Qué sientes por mí? Pues, yo nunca pude olvidarte. ¿Qué sientes por mí? Pues, yo nunca pude olvidarte. Está hermoso. Una plática muy homina. Feliz día. Bueno, pues, creo que voy a pagarle el adelanto a Vladimir más rápido de lo que pensé. ¿Sí, bueno? Dime, Vladimir. ¿Pasó algo? Todo muy bien, Lucía. Tanto que el cliente quiere volver a verte esta noche.